Vengo a cantarte llanura Vengo a cantarte llanura Pues te amo tanto Si no pudiera hacerlo moriría de sentimiento Como homenaje hoy te brindaré mi canto Siempre es mi dicha cantarle a mi llano adentro Me da tristeza cuando recorro tu centro Pues ya mi llano parece morir en silencio El estero entristecido ya no platea Porque ha sufrido un desprecio Pues la garza veranera y el pato guire Lo han dejado por completo Este pasaje lo canto a mi llano inmenso Porque me nacen del corazón estos versos En suaves notas quedan estos instrumentos Para cantar lo que por mi tierra siento Este pasaje lo canto a mi llano inmenso Porque me nacen del corazón estos versos En suaves notas quedan estos instrumentos Para cantar lo que por mi tierra siento Cuando mi Dios nos hizo este firmamento Y su a mi llano pues fue su mejor invento La luna con los luceros en su esplendor Rebleja el paisaje esbelto Si adorno tiene tu fauna También caudales de aquellos ríos turbulentos